Música Actualmente curso cuarto año de administración turística y hotelera Música Debemos reconocer que Ocotal es un lugar con tanta belleza natural, con tanta historia y con tanta cultura que tenemos que explotar Marta Lorena es una persona alegre, bailarina al máximo, servicial, honesta, sincera, en sí, una buena persona De un carácter alegre, siempre está riendo con todo el mundo, está bailando y conmigo es que siempre es tranquila, se ríe que es lo mejor para mí Música Y algo que nunca se nos olvida es cuando ella botó sus primeros dientes, siempre ha sido bien vanidosa Y cuando le iban a tomar fotos, ella siempre le ponía la mano en la boca porque no le gustaba salir sin dientes Es un orgullo muy grande que mi pueblo, mi tierra, me haya dado la oportunidad de podernos representar Música Era importante ganarme en Nicaragua porque estaría cumpliendo mi sueño, mi meta, mi propósito Y yo le dije que esa era la decisión de ella y que estaba dispuesta siempre a cuidarla en lo que ella quisiera Mi hermana que siempre anda ahí detrás de mí para todo y mi mamá porque también cuento con su apoyo incondicional Música Música Música